Y así José Agustín Arango había reclutado a sus Avengers. Disculpe, jovencito, no es usted liberal. Todos dejamos la bandera política detrás de esa puerta. No es ningún secreto que los que estamos aquí con jurados se estamos arriesgando mucho más que nuestras pertenencias y la libertad. ¿Y qué hacemos con Huertas? Su batallón Colombia es muy fiero y está más ariscos que nunca. Claro, porque tienen meses sin cobrar. José Domingo la tenía extremadamente difícil y con un congreso totalmente en contra. La noticia tan esperada llegó. Los gringos tenían interés en ayudar a los conjurados a construir el canal. William Nelson Cromwell, un magnate de Wall Street, aceptó una reunión y había que elegir a uno de los conjurados para que viajara arriesgando su vida y poniéndose como el principal sospechoso de la revolución de la que Marroquín sospechaba. ¿Quién mejor que Manuel Amador Guerrero? El Tratado Erranjei ha sido rechazado. Esa leyenda negra, y se le dice leyenda negra por algo, igual que se le dice leyenda rosa aquella que trató de decir en algún momento que no, que esto lo habíamos hecho los panameños solos en intervención de los Estados Unidos. No tengo ropa de invierno, ropa de frío para que aquí en Panamá con el calor que hace. Ahí va a Boquete. Manuel, ¿estás bien? Tuve que pedirle permiso al ministro de guerra para viajar a Estados Unidos. ¿A Vázquez? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque soy el médico del batallón de Colombia, y esta es su jurisdicción. Y ya sabes cómo andan los hermanos estos. Y Huerta, seguro que se sospecha algo y ya le ha dicho acerca de las reuniones nocturnas. ¿Pero los ha seguido? Huerta no es pendejo. No está en ese puesto tan joven por nada. O piensa que me estoy reuniendo por un movimiento separatista. O que te esté quemando. Que no te estoy quemando. Manuel, esta tierra necesita de tu sacrificio. Mario, lo que más me preocupa es dejarte aquí, así como están las cosas. Y no porque dude tu valor. Que se que te sobra. Si no porque... Sin ti a mi lado... Yo dudo del miedo. Arbeja. Por favor, hermanito. Por favor, ahí. Sigan, sigan. La patria está contigo, Manuel. Sé para tu patria. Siempre. Bueno, ahora vamos a seguir con tu maleta, que si no te ayudo, se te queda todo. Se me queda en un jazucín, seguro. Y ahí sí que pasó, Fío. Mientras Amador se preparaba para embarcarse para Nueva York, en Colombia estaba a punto de pasar una de las movidas claves para el desenlace de esta historia. Y algunos historiadores colombianos lo consideran como una movida fatal. Senador Dovaldía. Necesito pedirle un favor. No quiero saber un carajo. Usted sabe que se nos va a desesabilizar la provincia con esto que está pasando. Usted y yo no tenemos nada que hablar. Y por eso necesito que alguien me ayude a mantener la calma en el lugar. ¡Que no voy a hablar con usted! He decidido nombrarlo a usted gobernador de Panamá. Es que yo digo que hablando es que se entiende la gente. ¿Cómo es la vaina esa? Mira, José Domingo, vos sabes que los rumores de separación son cada vez más. Yo necesito que me ayudes a mantener las aguas tranquilas en Panamá. Después que ganemos las elecciones en el otro año, yo te firmo con un decreto del tratado ese. Bueno. Yo le prometo que voy a desempeñar mi labor con todas mis habilidades. Pero antes le digo, señor presidente, que soy colombiano. Pero antes de eso soy panameño esmeño. Y si mi gente necesita separarse, no dude que estaré del lado de mi pueblo. Bueno. Yo creo que eso no será necesario. Ah, por cierto, he hablado con mi secretario para que le separe una habitación allá en el Hotel Central, porque sé que usted vive en Chiriquí. No será necesario. Me voy a quedar en la casa de mi gran amigo Manuel Amador Guerrero. Permiso, señor presidente. Manuel Amador Guerrero, el médico del ferrocarril. Yo confío en Dios, pero no en Manuel Amador. Amador se embarca en Nueva York en el buque Seguranza, pero lleno de inseguridades y de miedos. Pero, por pura casualidad, Amador Guerrero se encuentra en el mismo buque que José Gabriel Duque, otro panameño, pero de nacionalidad norteamericana. Ojo con esto. Un tipo de mucha, mucha plata. Se encontraron en un juego de póker y Amador casi limpia la mesa. Esto vamos a ver cómo repercute un poco más adelante. Lo raro en este asunto es que Duque también tenía una reunión con Cromwell. Él se lo menciona a Amador y Amador se hace el que no conoce a Cromwell. Obviamente, porque ven un plan secreto. Pero, ¿qué iba a hacer otro panameño a reunirse con Cromwell? Está rara la cosa ahí, ¿no? Qué hambre, compa. No, Dios lo va a comer. Dos segundos en hamburguesa. Coño, dos segundos en hamburguesa. Sí, sí. ¿Me hay like? Una fonda. Fonda. Fond. Por aquí, cerquita del hotel. Es que... Sí, fonda, fonda, para comer, food. ¿Yo qué acabo de oír? Deo Valdía, gobernador de Panamá. ¿Vos le acabas de dar las llaves del cofre al principal ladrón? Calmate, Juan Bautista. Deo Valdía es querido en Panamá. Él puede ayudar a... ¿Ayudar a perder a Panamá? José Manuel Barroquí. Si ese movimiento separatista llega a gestarse, va a ser con la ayuda de Ovaldía. Y cuando eso pase, yo lo voy a hacer a usted responsable. Su carrera política se acabó. Mira, por favor, no tires la... La puerta. Chinga. General Tobar, necesito hablar con usted. Señor. Ya sabemos que el general Vázquez Cobo está haciendo de las suyas allá en la provincia y su alcoholismo y su ratería me tienen muy preocupado. Así que lo voy a nombrar a usted comandante militar del ISOF. ¿Cómo no, patrón? Usted sabe que estamos pa' las que sean. Y necesito que me organice una intervención militar en Panamá. Esos humores de separación, sean verdad o no, no nos pueden agarrar desprevenidos. Madre mía, patrón. ¿Y qué destacamento me llevo, hombre? Lo voy a mandar con los mejores. El batallón de tiradores. Oíste, moñón. Vos prepárate, mijo, que vas a repartir flomo, hombre. Si te está gustando Parking Histórico, imagínate escuchar esta historia, pero con canciones, con plena, con salsa, con metal, con vallenato. Los boletos están en Panatíques y estamos hasta el 14 de noviembre en el Teatro Nacional. Ven a contar y a cantar la historia panameña con nosotros y separa tu patria. ¿Sabías que cuando el machetazo cumplió 50 años lanzó un tremendo programa llamado Métete en órbita para salvar al planeta con la doctora Erika Podest, una científica panameña y una de los miembros principales de la Agencia Espacial de Estados Unidos? Aquí le enseñó a todo Panamá los efectos y las causas del cambio climático y cómo hacer para prevenirlo. Porque hacer patria no es solamente hacer un país mejor, sino un mundo mejor. Y encima, al ganador del concurso lo llevaron al Kennedy Space Center en Orlando. O sea, hasta para repetir ese concurso y todo. No específicamente para ir a Disney. El machetazo, tu gran almacén, presenta este parking histórico. Vamos a ver cómo va su progreso histórico. ¿Con quién fue amador a entrevistarse originalmente en Nueva York para pedir ayuda para la revolución? ¿William Nelson Cromwell? ¿Joshua Lindo o Philip Buno Barilla? La respuesta al regresar. Yo tomo Tapsin, Gripe y Tos. Las capsulitas moradas de Tapsin alivia la gripe y la tos. Son Bayer. Originalmente, Amador fue a reunirse con William Nelson Cromwell. Eso no le salió tan bien y ya van a ver con quién se reunió después. ¿Y qué destacamento me llevo, hombre? Lo voy a mandar con los mejores. El batallón de tiradores. Oíste moñón, vos prepárate, mijo, que vas a repartir flomo, hombre. En parte, los colombianos no creían que los panameños pudieran concretar un movimiento separatista. Por lo menos, solos. Pero aquella influencia rara de la que les hablé en otros capítulos, aquella sombra oscura e irreconocible, tenía la cizaña prendida y empezó a mover sus fichas en Colombia, haciendo que el gobierno reafirmara y apretara más las medidas militares en Panamá, causándole mucho, mucho más riesgo a los conjurados si seguían con ese plan. Aquí hay plata, compa. ¿Hola? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bienvenido a Sullivan & Cromwell. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo hablar con el Sr. William Nelson Cornwell? Oh, you want to speak with Mr. Cromwell, sure thing. ¿Who may I announce? Announce. Aguander, aguander. Aquí yo traje una cosa que me... Anu... 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 Manuel Amador Guerrero, Manny Lover Warrior. Oh, perfect, Mr. Lover. He's just finishing a meeting and then he'll be happy to receive you. You can wait on the couch. ¿Estás bien? A... A... ¿Qué te pasa? Um... ¿The couch? Ah, que me siente en el caucho, en el sillón. Niña, el sillón, más fácil. Que te queda bonito y todo, sofá. Y esto ni cómodo que es, mira. Mr. Cromwell, muchísimas gracias por esto. Hoy mismo tomó el primer tren a Washington. Have a great day, miss. You too, Mr. Dookie. Enjoy Manhattan. Um, Mr. Lover Warrior, you can go in now. Ya, ¿qué? And the office? Ah, para la oficina. Para la oficina. Manuel Amador Guerrero. Welcome, welcome. Te estaba esperando hace rato, ¿eh? Ustedes, los Panamanians, siempre atrasados. Mucho... Atrasation. No, Don Cromwell, perdonen, lo que pasa es que había un tren que muy foco para allá en la Broadway. Y bueno, ahora con las carretas estas de motor y todo este asunto, pues... Ah, sí, las carretas. Ustedes en Panamá no tienen todavía los carros esos de motor, ¿no? De mi amigo Henry Ford. A mí me dicen que ustedes todavía andan al caballo. Por eso la gente aquí piensa que ustedes todavía viven en el Arbalist. No, lamentablemente, parece que para allá vamos. de un cornflake, mire. Aquí le traigo la carta de Don Agustín Arango que me dijo que usted podría ayudarnos. Ahí tiene toda la lamentable información y situación de nuestro país. Ah, muy bonita, muy bonita. Oiga, ¿le puedo ofrecer algo? Ah, tengo whiskycito, vodkacito, jeanscito, broncito, cervecito, ¿no? Margarito, mojito, algo más fuertecito. Mira, que aquí no hay discrimination. Ah, esto Wall Street. Aquí aceleración todo el tiempo. Usted perdone, pero es que yo prefiero estar en mis cinco sentidos, el tema que tengo que tratar con ustedes bastante en serio. Ah, bueno, bueno. Tú agarras tus cinco que ya voy por el octavo. El capitán James Beer me dijo que usted puede ayudarnos con los fondos para nuestro movimiento separatista. ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, todo es posible. Y te puedo decir una cosa, las cosas que no son posibles en el resto del mundo las hacemos posibles aquí en Wall Street, ¿tú sabías? Siempre y cuando sea buen negocio, ah, Amador. Buen negocio. Negocio. Amador. ¿Tú crees que la gente se hace millonaria así de la nada? No, 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 no. Aquí no hacemos servicio social, ¿ah? Todo tiene su precio. Sobre todo, dividir al mundo que es lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Bueno, lo que realmente necesitamos son barcos, armas. ¿Y tú cómo piensas pagar por todo esto, ¿ah? ¿Con tarjetitas de béisbol? Déjame decirte una cosa, Amador. Tú sabes cuál es la mejor manera de ganar una revolución comprando a los soldados del enemigo, ¿ah? Esto lo hemos hecho toda la vida, ¿ah? Ayer, hoy, and tomorrow. Lo hemos hecho con empresas, lo hemos hecho con políticas, o tú me vas a decir a mí que los diputados allá de Panamá, ¿ah? Si tú le das un poquito de soborno a ellos y no se cambian de partido, ¿qué pasa, Amador? Bueno, que yo sepa... eso sería corrupción, ¿no? No, 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 usted sabe que no estamos hablando de corrupción, lo que pasa es que es mejor ahorrar sangre inocente panamanian, ¿tú me entiendes? De esa manera es mejor. Bueno, el batallón Colombia, del que soy médico, no reciben salarios hace seis meses por parte del gobierno. Están muy desmoralizados, principalmente su líder, Huertas, que es colombiano, pero está casado con una panameña. Está por tener un hijo, panameño, quizás por su patriotismo. No, no, ¿qué es patriotismo de la raza? Vamos a hablar claro, ¿cuánto cuesta esta revolución? ¿Cuánto cuesta? Ah, coño, sí, justo lo había traído, había sacado unos cálculos de... déjame un segundo que por aquí lo tengo, seguro lo tengo. Aquí está, acá está. Me saqué un cálculo rápido en el barco ahí, la gorra de los yanquis, no, la gorra de los yanquis, eso no, eso no puedo hacer. Aquí, aquí, hay unos que se enreden un poco, mira, el alquiler de los barcos son 100, el descartamiento son 200 y vamos sacando, más o menos como como unos 5. Ah, 5 mil. No, 5 millones. ¿Qué? El 5 millones. ¿5 millones? Yes. Podría dejar de beber cuando conversamos, por favor. Tú disculpa, Amador, pero ¿para qué tú quieres darte plata? Necesitamos poder defender el Istmo por un mes del ejército colombiano, es lo que tomaría que los americanos pongan los buques para proteger el ferrocarril y así no desembarguen el ejército. Históricamente siempre ha sido así. Damn, oye, estamos onditos. Y ese es otro punto, el capitán Birch nos dijo que usted nos iba a ayudar con el presidente Roosevelt para convencerlo de que nos ponga los buques y defendernos. Coño, usted es una fuente. Mira, todo lo que tú me estás pidiendo se puede conseguir, ¿ah? Por lo menos, si no te consigo el dinerito, te puedo conseguir la protección contra los colombianos, ¿ok? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguir una reunión personalizada con el presidente Roosevelt, ¿ah? O por lo menos con el secretario John Hayes. ¿Usted podría hacer eso? Recordémonos que Manuel Amador Guerrero llega a Nueva York el primero de septiembre de 1903 en el Vapor Seguranza y él busca, él se entrevista con William Nelson Cromwell, que era el abogado y una de las personas élite en la compañía del ferrocarril de Panamá. Y pero Cromwell le dice, señor doctor Amador, nosotros vamos a apoyar el movimiento, pero, amén, pero ese movimiento será apoyado siempre y cuando el tratado de Heath Ledger no sea ratificado en el Senado. Eso fue lo que le contesta Cromwell Amador el primero de septiembre. Bueno, mira, tú no te preocupas porque a mí en esa ciudad todo el mundo me conoce, ¿ah? Así que dame un par de días para mover mi ficha, ¿ah? ¿Te parece? Mientras tanto, ¿por qué no te va a ver una obra de Broadway o algo así? No, no me gustan los musicales, Mr. Corby. A mí tampoco, pero entonces vete a visitar los Santos de la Libertad o Juegos de los Yankees, lo que sea. Muchas gracias, muchas gracias, usted no se va a arrepentir, no se va a arrepentir. Panamá, el país que unió al mundo cuando se partió en dos, estaba llamada para esta gran misión desde que emergió separando los dos océanos, con una posición geográfica envidiable, con gente buena y echapa alante y un plan de futuro claro para servir al planeta entero. Hoy juntos estamos llamados a ser esta nación grande para, con planificación y trabajo, gritar más fuerte que nunca, alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Mejora tu vida, ten paz mental y da un paso más hacia cumplir tu gran sueño con los tips de planificación, ahorro y presupuesto de nuestra familia de Backcredomatic en aprendiendo.com Backcredomatic.com Backcredomatic hizo posible este parking histórico. Hagamos planes. Federico Boyd, Carlos Constantino Arosemena, Nicanor de Ovarrio, Manuel Espinosa Batista, Tomás y Ricardo Arias, de diferentes edades, partidos políticos y posiciones económicas, fueron los principales aliados de Amador y Arango para asegurar el triunfo de la revolución, arriesgando sus vidas y sus pertenencias por la separación de Panamá. Estos conjurados fueron verdaderos íconos panameños. Lo que hace al ícono son sus fans. Lleva a tu casa KFC, el verdadero ícono de las mesas con el Big Box recargado que incluye dos presas de pollo, un popcorn chicken, dos acompañamientos regulares y soda por $6.99. Ordenalo por WhatsApp al 236-5555. Gracias a KFC, el verdadero ícono de las mesas. Ordena tu Mega o Big Box al 236-5555. Compatriotas y familia de 1903 El Musical nos aprobaron el 100% de capacidad en el Teatro Nacional. Solamente necesitamos recordarles algunas reglas que establece el Minsa. Todo mayor de 12 años debe presentar su cartilla de vacunación con sus dos dosis. Los menores de 12 años deben presentar una prueba negativa de COVID de por lo menos 72 horas antes de la hora de la función. Te esperamos del 3 al 14 de noviembre en el Teatro Nacional. Bueno, entonces vete a visitar los Santos de la Libertad o Huevos de los Yankees o lo que sea. Muchas gracias, muchas gracias. Usted no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Parecía que ya todo iba a salir bien, ¿verdad? Pero ustedes saben cómo es Panamá. Cada vez que uno piensa que nada puede salir peor sube de nuevo el PRD. Pasaban las semanas y Cromwell nada que atendía a Amador lo tenía chifeado. Y para una persona que está siendo sospechosa de una posible conspiración por un gobierno dictatorial este chifeo era motivo de estrés. Joven. Joven. John. Oiga, oiga señorita, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a esperar? ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Cuál es la huevazón? Estoy bien puteiro ya. ¿Cuándo me atiende el señor Cromwell? ¿Has intentado sex en él? ¿Sex en él? ¿Qué es sex en él? ¿Yo estoy casado? ¿Qué es sex en él? Yo le mandé un cablegrama a él, ¿sabe? ¿Y qué me respondió? ¿Esto? ¿Qué es esto? Dos ganchos azules. Justo cuando Amador sentía que estaba a punto de coronar lo empezaron a dejar en visto. ¿Qué no sabe? ¿Sabes qué? Es una falta de respeto acá, ¿eh? Pero hay consideración aquí con la gente. José Gabriel Duque era el dueño de la estrella de Panamá de la Estrella de Panamá de la Estrella de Panamá y él llega y de una conferencia de prensa al Washington Post en Nueva York y él que dice hay un movimiento independentista fraguándose en Panamá. Cuando Cromwell oye eso, ¿qué hace? Se olvida del viejito con los bigotes de este señor que andaba por ahí buscando apoyo y se va a donde duque. Pero como buen panameño celoso de su presa, el man decidió tomar acción. ¿Está listo? Sí, señor, pero ¿qué está mal? Estoy metido en un gran problemón. ¿Tú te acuerdas de Duque? Duque, el primer panamenio que yo vi, el primero, me pareció que era el mejor candidato a Presidente de Panamá que este man amador. Entonces yo le prometí que yo iba a hacer el deal con él, ¿tú me entiendes? Entonces el muy a**hole le dijo a los colombianos que iba a hacer el deal conmigo porque yo le había prometido que le iba a presentar a John Hay. Entonces ahora los colombianos están amenazando que si yo hago algo o algo le pasa a Panamá, entonces me van a quitar la concesión del canal y la concesión del flocaril. Sir, I don't speak Spanish. Ah, f***** mi t*****. F*****. Cromwell estaba metido en manso el problema y no solamente él. El gobierno colombiano al enterarse de la conspiración de Wall Street para separar Panamá empezó a ver la lista de todas las salidas hacia Estados Unidos desde Colombia y adivinen cuál fue el primer nombre que salía en esa lista, banda? Manuel Amador Guerrero. F*****. Oh my God. Oh my God. I need to get the hell out of here. Tiffany, consígueme un one-way ticket to Paris. La reflexión histórica llega gracias a Backcredomatic. En el capítulo de hoy nos dimos cuenta de un mensaje bastante amargo y difícil de digerir. Muchas veces cuando hacemos un plan tenemos que ver muy, muy bien en quién confiamos y cuáles son sus verdaderos intereses. Porque por más que puedan compartir la causa final con nosotros, quizás sus intenciones sean totalmente opuestas a lo que nosotros queremos. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado de a quién metemos en nuestro círculo social. Hagamos planes. Backer Lumate. 30 minutos en 30 segundos llega gracias a Tapsin, gripe y tos. Amador se preparaba para embarcarse para Nueva York. En Colombia estaba a punto de pasar una de las movidas clave para el desenlace de esta historia. Deobaldía, gobernador de Panamá, vos le acabas de dar las llaves del cofre al principal ladrón. Calmate, Juan Bautista. Deobaldía es querido en Panamá. Él puede ayudar. Ayudar a perder a Panamá. Tenemos que conseguir una reunión personalizada con Presidente Roosevelt. Tiffany, consígueme un one-way ticket a París. Amador, no traigo buenas noticias. Arango no quiere que le vuelvas a escribir. El cablegrama que le enviaste ha sido filtrado a todos los medios colombianos. Yo me imagino que tú has escuchado los rumores del rechazo del canal en el Congreso de Colombia. No sé si has visto el artículo del periódico, de este periódico francés, Le Matan. Esa es la única salida ante la negativa del Congreso colombiano. Amador, me dijo que quería reunirse contigo. Aquí tienen su tarjeta. 11-62, Waldo Fastoria. Manuel Amador Guerrero. No hay misterio, no hay varela. Uno varela, s'il vous plaît. ¿No será que Manuelito es un conspirador?